Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez, Cochabamba, Bolivia, Director Lic. Juan Cabezas Carrera de Artesanía Docente Magíster Aide Virginia Chugar Subieta Técnico básico, segundo módulo, Arte Manual sobre Papel, Técnica Productiva, Formación de la Especialidad La triple R o la regla de las tres seres, reducir, reutilizar y reciclar Las tres seres es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el impacto humano sobre el medio ambiente mediante un uso más eficiente de nuestros recursos Seguir la regla de las tres seres disminuye la cantidad de recursos naturales vírgenes que utilizamos para manufacturar productos nuevos y también reduce el volumen de residuos o basura que generamos Aquí tenemos algunos símbolos de la regla de las tres seres Reusar, reduce, recicla Reducir La reducción de residuos consiste en la toma de medidas de carácter preventivo para disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos generados Objetivos Revalorizar el residuo transformando en un subproducto Compatibilizar la tecnología con la mínima producción de residuos Consumir productos que generen la mínima cantidad de residuos Aquí tenemos algunos ejemplos de reducir No debemos utilizar poca agua Apagar la luz cuando hay sol Y cerrar bien los grefos Si no requerimos bolsa, no utilizarla El proceso de reutilizar se define como la acción de volver a utilizar los bienes o productos Objetivo Se basen dar a los materiales más de una vida útil Bien mediante su reparación para un mismo uso O bien utilizando la imaginación para un uso diferente Por ejemplo acá tenemos un ejemplo de reutilizar las botellas Como las hemos hecho joyeritos Hemos hecho portabelas Reciclar El reciclaje consiste en la transformación de los residuos Para que vuelvan a utilizarse con un fin inicial o para otros fines Implica una serie de procesos industriales Que partiendo de los usos de unos residuos originales Y sometidos a tratamientos físicos, químicos o biológicos Dan como resultado la obtención de una serie de materiales Que pueden ser introducidos nuevamente en el proceso Como materia prima o como nuevo producto Aquí estamos reciclando De que forma se recicla Se separa los objetos para que puedan ser reciclados Y nuevamente ir a fábrica para crear otros productos Ahora entramos a la parte del reutilizar Reutilizar el papel En algunas clases los estudiantes que han estado presentes Han ido viendo como hemos ido reutilizando las guías telefónicas Y aquí como que proceso hemos hecho Algunos ya tienen barcos Algunos trabajos ya realizados Barillas de papel periódico Hemos cortado en líneas largas Hemos utilizado un alambre Puede ser una radio también de bicicleta Y la hemos ido enroscando Y hemos pegado al final con carpicola Esa es una forma de reciclar La segunda forma de reciclar Hemos hecho origami 3D Hemos cortado rectángulos Hemos doblado Y hemos hecho esos triángulos Para luego hacer dragones Joyeros y demás Aclarar que los estudiantes Ya tenían esta tarea Se les ha proporcionado el papel Se les ha proporcionado las medidas Para que puedan ir realizando Y también se les ha proporcionado las guías Y algunos carpicola Para que ya puedan ir realizando las barillas Y algunos ya han empezado a hacer sus trabajos Luego tenemos acá La elaboración de papel reciclado ¿Qué hacemos? Cortamos, cortamos el papel Remojamos, licuamos Mejor si lo remojamos una semana Y con lavandina Puede ser papel periódico Papel bons o papel sábana Que es el mismo del periódico Luego ponemos en nuestros bastidores Esto habíamos hecho ya Con algunos estudiantes Hemos vaciado Hemos secado Hemos apretado Con dos planchas Para eliminar el exceso de agua Y luego hemos puesto a secar Y ha salido nuestro papel Esto lo vamos a hacer también paso a paso Para que ustedes aprendan en la práctica Ahora comenzamos con el cuestionario Las tres R's ¿Para qué sirve? Las tres R's sirven para cuidar el medio ambiente Específicamente para reducir el impacto humano Sobre el medio ambiente Mediante un uso más efectivo De nuestros recursos Seguir la regla de las tres R's Disminuye la cantidad de recursos naturales vírgenes Que utilizamos para manufacturar productos nuevos Y también reduce el volumen de residuos o basura Entonces tenemos acá ¿Para qué sirve? Las tres R's reduce Reutiliza Y recicla ¿No? Las tres R's ¿Qué significa? Significa reducir Reutilizar Y reciclar Y aquí tenemos Reduce Reutiliza Recicla ¿En qué consiste la reducción? La reducción de residuos Consiste en la toma de medidas De carácter preventivo Y para disminuir La cantidad Y peligrosidad De los residuos generados ¿En qué consiste la reducción? Aquí estamos viendo Cómo se reduce ¿No? Cómo tenemos que escoger ¿Cuáles son los objetos básicos De reducir? Revalorizar El residuo Transformando en un Su producto Compatibilizar La tecnología Con la mínima producción De residuos Consumir productos Que generen La mínima cantidad De residuos ¿Cómo se define El proceso de reutilizar? El proceso de reutilizar Se define Como la acción De volver a utilizar Los bienes O productos Aquí mire Estamos reutilizando Los triángulos Estamos haciendo Para esto Y las barrillas Estamos haciendo Para Para que nosotros Podamos tejer También hay otro tipo De reutilización Acá Han hecho De una guía telefónica Un portalapicero ¿Cuáles son los objetivos Básicos de reutilizar? Se basen Dar a los materiales Más de una vida útil Bien Mediante Mediante su reparación Para un mismo uso O bien Utilizando la imaginación Para un uso diferente ¿En qué consiste El reciclado? El reciclaje Consiste en la transformación De los residuos Para que vuelvan A utilizarse Con su fin inicial O para otros fines Implica una serie De procesos Industriales Que partiendo De unos residuos Originales Y sometiéndolos A tratamientos físicos Químicos O biológicos Dan como resultado La obtención De una serie De materiales Que pueden ser Introducidos Nuevamente En el proceso Como materia prima O como un nuevo Producto Aquí dice Describa El proceso De realizar Varillas de papel En sus propias palabras Entonces ¿Qué decimos? Cortamos Tiras largas De papel Enroscamos Con un palito Ya sea De alambre O con un palito Para anticucho Envolvemos Pegamos Y ahí ya tenemos Nuestras varillas Describe El proceso De realizar Triángulos 3D papel En sus propias palabras Primero Tenemos un rectángulo Lo doblamos A dos Este Formamos Como un avioncito Luego Las puntas Las doblamos Hacia atrás Y Hasta obtener El triángulo No ustedes pueden Explicar En las palabras Que ustedes prefieran Describa El proceso De realizar Papel reciclado En sus propias palabras Picamos El papel Lo remojamos Lo licuamos Lo llevamos A nuestro bastidor Para elaborar El papel Luego Lo dejamos Que seque Esprimimos Y secamos Esta es nuestra bibliografía De donde hemos sacado Toda la información Y muchas gracias Gracias Gracias.